7 tercios por 5. Primero se ve si alguno de estos de arriba se simplifica con el de abajo. Abajo el 3 lo único que tiene es tercia, o sea al 3 únicamente lo puedes dividir exacto entre 3, pero arriba a ninguno, por eso no se simplifica y solo se multiplica. 7 por 5, 35. Abajo está el 3 nada más. Respuesta, 35 tercios. 7 por 5, 35. Abajo está el 3.